Un día muy lindo para todos los estudiantes, e incluso hemos sido todos estudiantes, así que yo recuerdo también en mi época de estudio, era la fecha donde uno siempre esperaba que llegara esta fecha para salir a festejar con los amigos, compañeros de escuela. Así que bueno, hemos estado trabajando desde el Consejo Liberante, hemos hecho una actividad institucional que la ha organizado el Consejo Liberante, esto lo hemos hecho en conjunto con Ricardo Vergara, que es el presidente, y bueno, yo como vicepresidente del Consejo Liberante lo organizamos juntos, donde nucleamos todos los actores que tienen que participar en este evento para que realmente esto sea un día de festejo y no un día de lamento, por así decirlo. Es por eso que bueno, convocamos en dos reuniones a la Cámara de Comercio, que tuvo una participación muy buena, hay que destacarlo, invitamos a la gente de seguridad, vinieron los comisarios, el comisario Videla, el comisario Sánchez, la fiscal Becerra, también participó la gente de defensa civil, gente de bomberos, juventudes, tanto la juventud peronista a través del área de coordinación de juventud, como también invitamos el presidente nuestro de la juventud radical, para que colaboren también en este tipo de eventos, y bueno, creo que no me está quedando nadie más. En conjunto, bueno, planteamos diferentes temas, entre ellos, bueno, saber qué controles se iban a hacer, establecer desde qué día hasta qué día, esto poder hacerlo con los prestadores de servicios, con la gente del Club de Pescadores, que también participó en IWIL, y con demás prestadores de servicios que trabajan en Valle Grande, como también la gente que está acá en el Parque Hipólito Yrigoye, como para establecer una fecha de inicio y cierre, para afectar, digamos, todos los recursos en esos días. San Rafael es muy particular con respecto a los festejos del Día del Estudiante, porque ya se ha hecho la semana del Día del Estudiante. Y lamentablemente esto también provoca un problema, digamos, para todos estos recursos. ¿Por qué? Porque abocás todos los recursos en esa semana y protegés otros lugares de la ciudad. Te estoy hablando en seguridad. Ah, perdón, también participó la gente de salud. Estuvo a ver el Fremberg, por el tema de las postras sanitarias. Afectas, bueno, te vuelvo a repetir, seguridad, salud, defensa civil, está la parte del Ejecutivo del Municipio. Afectas todo a esos dos eventos y desprotegés lamentablemente otros lugares. Entonces, lo que se quiere es tratar de acortar, si bien el Día del Estudiante es uno solo, que es el 21, tratar de que no sea la semana, porque es mucho el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para cubrir este tipo de eventos. Y desprotege otros. Es por eso que con la gente de Dirección General de Escuela se dejó bien claro el mensaje de que lunes y martes tenía que haber clases en forma normal y arrancar a partir del miércoles hasta el domingo, que ahí sí ya se abocan todo el recurso y bueno, hoy ya están los controles trabajando. Tenemos un control policial a la entrada del Valle Grande en el portal. Se abocaron dos o tres móviles efectivos, está la gente de Defensa Civil trabajando en forma conjunta. Se establecieron lugares donde podría aterrizar el helicóptero que destinó nuestro gobernador hacia la provincia por si había que hacer algún rescate. Se están trabajando en los lugares también de señal, porque tenemos un problema más grande que la señal de teléfono. No en todos los lugares hay señal de teléfono. Entonces sabemos que en el portal y dos o tres lugares estratégicos son los lugares donde hay señal de teléfono por cualquier emergencia o cualquier problema. Son los lugares donde hay que recurrir. La policía ya tiene los lugares fijos. Establecimos que la mejor manera es el 911. En cualquier evento hay que llamar urgente al 911. Es la forma más coordinada y rápida para actuar en un tipo de evento o algo que pudiese suceder. Después, bueno, en el Nihil, siempre los días se establecieron los mismos días, desde el 22 al 25. El Nihil arranca en el Club de Pescadores, donde el Club de Pescadores pone seguridad propia, paga. También está el pueblo, porque muchos chicos que no pueden ir al Club de Pescadores se van al pueblo del Nihil. Y bueno, pero ahí está el destacamento. Ahí no tendríamos problemas con las señales de teléfono. No habría problema en el caso de que tuviese que aterrizar el helicóptero. Hay recursos, hay un efectivo permanente. Y después, bueno, también se trabajó sobre el otro lugar, dos lugares más que generalmente recurren los jóvenes, que son los dos parques, el Parque Mariano Moreno y el Parque Hipólito Urigoy. Donde se ha organizado un evento que es el día 21, donde van a haber bandas y orquestas. También van a estar la gente de la policía haciendo seguridad. Va a haber unas postas sanitarias. Y también la gente de Defensa Civil controlando la venta de alcohol, que eso es fundamental. Hacen un trabajo muy lindo, un trabajo en conjunto, donde ya están trabajando y donde, bueno, desde el Consejo Liberante realmente les deseamos lo mejor a nuestros jóvenes, que sea un momento de disfrutar. Y para cerrar también, esto también vale destacar que es muy importante el rol que cumplen los padres con los hijos. Eso es fundamental y, a ver, se abocan un montón de recursos para muchas veces cumplir el rol que tiene que cumplir el papá, porque el control del papá sobre los chicos es fundamental. Ellos son los que le destinan el dinero, entonces tendrían que tener el control de controlar a los chicos a ver qué compran. Que no compren alcohol, porque lamentablemente si pasa algo se perjudican los chicos y, por supuesto, el dolor de un padre que le pase algo a un hijo es increíble.